Se murió Sara, ¿entendés? Se murió. Te juro que ¿sabés qué es lo peor de todo? ¿Sabés qué es lo peor de todo, boludo? Nunca me la pude... ¿entendés lo que te digo? Tranquilo. Nunca, loco, intenté eso, pero no pude. Tranquilo, yo sí lo hice, no fue la gran cosa tampoco. Ah, bueno. Paquete a la boloñesa. Estos manes ni saben. Ellos creían que yo me iba a desfrazar a esa gallada. No saben el susto que se van a meter. Ay, papá, que se preparan. Ahora sí, con este toque final, se van a cagar. Estas partidas de la gripe lo que hacen es dar sueños. Ahora no mancha los hermanos. Echa un 5, relax, mientras llega la Natalia. Sara, voy a empujar la puerta, ¿bueno? Ay, buenísimo ese disfraz, Sara. Como siempre votándola. Buenísimo. Tenme acá para yo poder arreglarme. Ay, Sara. Sara. Bueno, no, ya estamos acá listos. Esta noche la votamos, la votamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? Uy, qué buen disfraz. Sara disfrazó, no, Sara se murió. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió? ¿Estás loca? La mano no me contesta, no respira, no nada. A ver, tocale una teta. Si responde quiere decir que... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y ahora qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos? Va a cortarla en pedacitos y dásela a unos puercos. No. ¿En serio? No, 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 no. Pobre... No. ¿La quemamos? Sí. No, quemarla tampoco. Vamos a hacer una cosa. Vamos, la metemos en la bolsa y ahí vemos, pero... Hay que aplastarla para que... Sí, sí se ahoga. Papá no se puede enterar. Ah, ella se murió. Sí, está muerta. En serio, papá no se puede enterar. Vamos a hacer una cosa. Sí, pero entonces ya, porque la mamá puede llegar en cualquier momento. Sí, vamos a buscar algo para cortarla. Dale, dale, mueva, 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 mueva. No, 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 no . Ay, a la verda, me quedo dormida, mamá. No, ¿qué vamos a hacer, Nati, qué vamos a hacer? No podemos dejar el cuerpo ahí tirar. No, no puede llegar en cualquier momento. Sí. ¡Ah, eso es un zombie! ¡Un zombie conéctrica de puta! ¡Un zombie, hacia la mierda! ¡Ay, a la fin! ¡Era mentira! ¡No ha sido un zombie! ¿Quién le va a ser un zombie? ¡Dévenlo a Pintan, chucha madre! ¡No! ¡Pate! ¡Ah, no, mentírate! ¡No! Oigan, ¿a todo esto de ustedes de qué están disfrazados? Yo de calzoncillo, Fernando. ¡Ja, ja, ja! ¡La votó! ¡La votó! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? Están disfrazados de Cayo, el caballero de anoche. Más como el pelotudo de la noche. Sí, bueno, algo así parecido. ¡Qué horror! ¿Y tú? Ay, es que me tocó ser un huevito de leche y no encontré nada de eso. Ya veo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Unas últimas palabras, ¿no? O sea... ¿Últimas palabras? Sí, antes de tirarla. Bueno, dale. ¡Tres! ¡Oigan! ¿Cómo se les sospecha? ¿Qué? Las últimas palabras. ¿Qué últimas palabras? Estamos tarde, vamos para la fiesta, dale. Vamos, ya. Pues sí, ya. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ah!